Estamos de regreso amigos, las Águilas de la América han iniciado este torneo como quieren sus millones de aficionados y como no quieren sus millones de detractores. Ganando y hoy creo que jugando bien. Visitaron al Cuauhtémoc, al Cuauhtémoc, al estadio y al Cuauhtémoc, ese que brilló con ellos. El último Tlatoani. Un gran ídolo, el último Tlatoani de Coapa. Y le faltaron al respeto, Carlos Equeiro. ¿A quién? Sí, sí, al último. Al último Tlatoani. No, bueno, se lo falta solo al respeto él, pero bueno, América muy contundente, Jiménez muy bien, a diferencia de Cosme. Oye, tres minutos y Paolo Goz ha amonestado. Yo dije, esto no va a ir bien. Lleva tres, ¿no? Amarillas y una roja. Y después Uriel Álvarez se mete también en el juego porque ahí pierde el partido también Puebla. Cuando tiene que cambiar a Uriel Álvarez y entra Mario de Luna, ahí se viene abajo Puebla. Y Wilberto Cosme, que tuvo un partido realmente bastante, bastante flojo. Se lo sacaron. Bueno, los goles que fallan son increíbles. Fallan unas terribles. Porque la jugada la hacía bien. Sí, 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 sí. La falta de ejecución. Bueno, en esta jugada dice el señor Díaz que hay falta. Por eso no juegan en América, Cosme juegan en el Puebla. Para mí primero, si hay un empujón de Raúl, es una reacción porque primero Uriel levanta las manos y tú estás viendo la pelota y lo primero que haces es quítame las manos de encima. Está Rubén diciendo que es empujón. Yo coincido contigo, Juan Carlos. No es para marcar esto. Y esta de Cosme es increíble. Y la otra de cabeza después. Esta, esta. Ahora, entiendo que la pelota bota y se va elevando. Es un bote al chí y se mueve. Es complicado. Pero la primera no hay manera de defenderlo. No, y después este hombre, Moy Muñoz, sigue en plan grande. Cuando se le requiere, ataja de manera técnica. Para mí es de los porteros más técnicos que hay. Y hoy se ve fit, como se dice, se ve en forma, se ve un tipo fuerte, se ve rápido de piernas. Sí, América fue más contundente, desde luego. Por momentos, esto es criminal. Increíble. Pero es criminal que no lo expulsen. Sí, claro. Eso roja. Bueno, bueno. Era para expulsión y además una muy tonta falta. O sea, no venía ni al caso. Una belleza la manera que tira los penales, Raúl, ¿no? Oye, lo cobró igual que contra el Atlético de Madrid. ¿Quién los tiraría mejor? ¿Este o el Negro Santos? Yo creo que... Ahí se van, ¿eh? Ahí se van. Oye. Ahí se van. Mira, ahí el pase que le puso otra vez Cuauhtémoc con ocho minutos en la cancha y le puso pase de gol. Pero no te alcanza. Que todavía no puede concretar Flavio Santos. Tiene razón, pero no te alcanza. No, no, otra cosa, otra cosa, ¿no? No te alcanza. El proyecto no va por ahí. Aquí muy bien, Oribe, ¿no? Cuatro. Excelente jugador. Y no cinco, seis, ni siete porque... Dice Mojado. Aquí lo que me digan, yo oigo la transmisión. ¿Qué contemplación? No, pero primero hay que bajarla. Después de hacer el recorte y después definir... Al Oribe, ¿no? El jugador. Al Oribe. En ese nivel. Exactamente. Te dicen, es que el jugador, el defensor lo contempló. Sí, pero ¿qué quieres? Que se tire de tercera cuerda. O sea, también la finta te deja fuera de la jugada. O sea, hay que darle, me parece, más mérito a Raúl Jiménez. Decía ayer Mohamed, si se va, ni modo, veremos a quién traer. Yo creo que hoy la gente en América, si tiene que hacer un esfuerzo, incluso económico, de decirle, vete en diciembre y te voy a dar un 25% más de tu contrato de lo que tienes a estas fechas, yo creo que vale la pena. O sea, sí es un hombre que hoy no puedes prescindir de él. Por lo que yo entiendo en estas tres primeras fechas, por lo que Raúl viene creciendo, ¿no? Justo viene en una edad en donde creo que hay que aprovecharlo. Ahora, nada más para terminar. Sí, América con contundencia gana el partido con hombres de jerarquía, que saben hacer las cosas con mucho equilibrio atrás. Me gustó Molina, me gustó mucho Molina. Pero me parece que por momentos Puebla hizo las cosas mejor que América y lo metió en problemas. Pero intermitente, ¿no? Muy intermitente. Pero cuando la gente te puede decir, pensando en qué es faul el de Raúl Jiménez, lo que decide el árbitro te puede condicionar el partido. No, lo que te condiciona el partido es que después tú no metes las que tienes. Sí, claro. Ese es el mayor condicionante del partido. Con todo respeto, justo en el momento del penal, hacen el cambio doble y entra Cuauhtémoc Blanco. Y entra Mario de Luna. Sí. Que yo creo que ahorita está llegando a la charla técnica porque llegó igual de tarde para las dos jugadas. O sea, en los dos goles... No anda, ese muchacho no está para jugar. Insisto y coincido. Oribe Peralta, estupendo el recorte, pero en el segundo gol, en el tercero, en el segundo que le corresponde a él, llegó exactamente igual. Sí, ¿no? O sea, una muy mala actuación hoy de Mario de Luna. Que ya con tres goles... No, bueno. No, pero América fue superior al Puebla desde el minuto uno. Pero crucificamos... O sea, crucificamos a Mario de Luna y no crucificamos a... No, no, no. A Puebla como en general. En general. ¿A Cosme? Está bueno, pero por supuesto. O sea, Cosme de Luna y los otros 11, 12. La verdad es que no se salva nadie de Puebla. Pero por momentos Puebla fue mejor, Carlos. Sí, pero corrió 4-0. Sí, no, no. Ahora, si fíjate las jugadas de gol, la semana pasada empató a 0 con Veracruz. No son jugadas bien estructuradas en secuencia. A veces son hasta casuales cómo le llega la pelota. Fíjate las jugadas. No sé si las vamos a ver otra vez. Sí. No son construcción clara de jugadas. Bueno, pero por ejemplo, a ver, son esas dos de Cosme. Es el pase que mete el Cuau, que el chico no le mete bien el zapatazo porque incluso se vence Moy pensando que se le va a tirar al segundo poste y lo machuca. Machuca su remate y eso hace que salga hacia acá y Moy lo alcanza a sacar con el zapato. Y el adelanto de mente tiene Cuauhtémoc Blanco porque era un balón parado en el que todos están acomodándose y él observa el hueco. Agarra a todos mal parado, incluso a Flavio, que me parece que se sorprende y no le pega bien. Pero qué inteligencia, esa inteligencia que no se va a perder y es gran rapidez mental. Yo coincido con Carlos, a veces no va a alcanzar eso. Y el proyecto, desde luego, que no puede ir por ahí. Yo hablaba antier de que el Puebla era intenso y me gustaba cómo había jugado los dos primeros partidos, particularmente el primero que ganó de visita en Tijuana. Pero hoy, hoy se vio una realidad muy diferente. Sí, no, no. Hoy puede parecer ambivo lo que estoy diciendo. ¿Esto es bien hecho o es irresponsable? ¿Cómo lo toman? No, es muy bien hecho. Al arquero yo te diría que me parece que no analizaron cómo tiran los paneles a este muchacho. Aguántalo hasta el final, aguántalo hasta el final. Pero se los hace a todos, Eugenio. Por eso, pero aguántalo. Aguántalo. Si tú aguantas como arquero, no te lo hace. No es fácil, claro. Es que no lo sé. No lo sé si suelta la pierna fuerte hacia un poste cuando lo aguantas. O sea, yo no sé si Jiménez tiene esa visión. No, no. Y seguramente tiene esa visión de ver cuando el portero se mueve o no se mueve. Claro que sí. Y si no se mueve, tirarlo a un poste. Y si sí se mueve, tirarlo y cambiárselo. Que eso es lo que tenía el negro Santos. Digo, para mí es más virtud del flaco Alonso y del flaco Jiménez que el portero no estudie cómo lo tira. O sea, sería muy raro que hoy no supieras cómo tira un penal Raúl Jiménez. Digo, habría que preguntarse al portero para no entrar en dimes y diretes sin tener una base. A lo que voy es, puede parecer ambiguo, pero por momentos a mí Puebla sí me gustó. Lo que pasa es que sí, la contundencia y el no marcar los goles en momentos importantes te va de alguna manera desinflando en el ánimo también, no solamente en lo futbolístico, en el ánimo. Y ahí América tomó mucha confianza y pudo haber hecho 5 o 6, sí. Pero creo que sí tendrán que tomar mucha conciencia la gente que está de cara a gol porque hubiera metido al partido a Puebla si hubieran hecho alguna de las 3 o 4 que tuvieron. Sí, yo no juzgaría al Puebla nada más por el partido con América, porque América está para otra cosa. Pero la semana pasada jugó con Veracruz y tampoco pudo. Y fue el peor partido de la jornada. Entonces, sí. Ah, no, es otra cosa. Pero pues Ritifuena jugó bien el primero. Sí, pero no. Juntos en de 9. Y gano. Estás peleando el descenso, es un proyecto que termina muy rápido. Yo hablaba de que es que yo ahí sí te doy la razón. No te alcanza. Yo ahí sí te doy la razón. Ojalá Puebla juegue, por lo menos de local, hoy como jugó, por momentos en esa intensidad contra América. Que después la contundencia de América te va desinflando y que tú no la metas te va desinflando es otra cosa. Pero al menos, o sea, de repente se les tiene que recordar que todos los partidos tienen que ser igual. No solamente contra América o contra Chivas o contra... Son igual. Yo, a mí sí me gustó la intensidad de Puebla en algún momento. Yo veía al Kevin Rojas jugándose el mano a mano con la Jun. Que mira que la Jun es rápido. Y el que... O sea, a ver, ¿quién le quitó ese puesto al Kevin Rojas? Pues la Jun. Ahora, muchas faltas, ¿no? ¿No sabes? Sí, sí, sí. Muchas faltas. Yo creo que eso también tienen que corregir. Tienen que corregir. Tienen que ver... Uriel se salva. Uriel se salva que lo eche. Sí. Por ahí Torres también una amarilla. Sí, sí, sí. Bueno, el arritaje hoy ha sido muy blandito, ¿no? En el fútbol mexicano. Pues así ha estado. Sí, bueno, pero esa... La del penal era roja y vimos los otros partidos también. Vámonos hasta las reacciones que tenemos de este partido. La victoria del América en el estadio Cuauhtémoc. Estamos mejorando. Hay mucho por trabajar todavía. Creo que el nivel óptimo se va a conseguir más adelante. El equipo interpretó muy bien el partido. Cuando hubo que defender, defendió. Y cuando tuvo que hacer los goles, los hizo. No pudimos. Lamentablemente, el equipo hoy... Lo único que me queda es una disculpa a la gente, a la afición, a la poblana, por supuestamente. No a la americanista, sino a la poblana. Porque creo que hoy no pudimos darle un partido acorde a lo que era. Como te digo, lo que tenga que pasar, va a pasar. Sería lo mejor. Yo sé que aquí en América siempre me han tratado bien. He respondido bien, de la mejor manera. Llevo casi tres años en primera división. Y creo que los tres años he jugado a un buen nivel. A veces más, a veces menos. Pero bueno, habrá que saber que cada vez se va mejorando. Hoy aquí estamos en los primeros lugares. Y nos queda más que mantener, seguir por esa senda y hacer un hábito de ganar todos los partidos. Pues insisto, si se queda Raúl Jiménez, puede ser la mejor delantera del fútbol mexicano. Oribe Peralta y Raúl Jiménez. Y regresando... Y faltó Zambuesa hoy. Y faltó Zambuesa. Y bueno, si despierta Arroyo, en el primer gol hizo una buena jugada en el desborde, ¿no? Sí, 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 tiene plantel América y está Díaz. Oye, volviendo al tema del penal. Si lo aguantas, a lo mejor puedes hacer algo más. Y habrá que ver cómo reacciona el propio Raúl Jiménez. Pero sí, cuando pone el pie de apoyo, ahí es cuando él decide si el arquero se lanza o no. Lo cobró exactamente igual que a mitad de semana contra el Atlético de Madrid, contra Moyá, que se aventó al mismo lado. Pero exactamente diferente a muchos otros. Sí. Porque tiene esa facilidad de tocarla hacia acá y de tocarla hacia allá. No, no, no. Bueno, el pie literalmente le da 70 grados. O sea, es increíble la forma en la que da el disparo con un fácil 60% del ángulo. Es increíble. La verdad, técnicamente es perfecto. Este hombre llega a los 36 goles en primera división. Algo que, a los 23 años, algo que de Nigres, de Nigres, Rafa Márquez Lugo, Omar Bravo, Jared Borghetti, y, por decir algunos, no lograron. O sea, a los 23 años llegaron a 36 goles en primera división. O sea, este chavo tiene algo. Por eso se lo quieren llevar. No, bueno. No, no, está gratis. Tiene algo, ¿eh? No, no, no. Y seguramente se lo van a llevar. Yo no sé si pasado mañana o en enero, pero se va a ir al fútbol europeo porque es un magnífico delantero. Raúl Jiménez, vamos a una pausa, amigos. Estamos en la última palabra.